¡Buenos Díos! No puedo creer que sea ya 10 de febrero del 2017 y que yo esté de camino a... ¡Tarán! Fashion Week, ¡estoy flipando! Voy a Fashion Week este año con Maybelline, obviamente, y con Inpa Serrano y estoy súper feliz de acompañarme. Ya estamos aquí y esta vez el hotel es diferente al hotel en el que hemos estado las últimas tres veces y adivinadnos justo, en Times Square, estamos como a nada, a 5 minutos del hotel. Estamos en Bryant Park y hay una pista de nieve, súper película americana. Y en cuanto llegue al hotel os voy a enseñar, porque hemos llegado a la habitación, hemos dejado las maletas, hemos bajado a investigar y a ver qué hay a nuestro alrededor y nos hemos encontrado con este parquecito y, chicas, en serio, y chicos, estoy súper feliz, súper contenta. Os he dicho ya que estoy con Inma. Os voy a enseñar a Inma. ¡Inma, dígala! ¡Hola! Ignorad mi cara de dormida, tengo unos ojos súper cerrados. Acabamos de llegar al hotel, hemos cenado y hemos venido al hotel. Y os he dicho que os iba a dar el tour de la habitación, así que aquí vamos. Esta es la entrada, un momento que subo la cámara para poder verme. Vale, esta es la entrada, entras por aquí. Y nada más entrar tenemos el baño a la izquierda con la ducha, que está ahí. Y después venimos por aquí y tenemos, esta es la habitación, se parece un poco los colores al otro hotel, ¿verdad? Después tenemos esa ventana, que vamos a ver qué se ve por la ventana y podemos ver un poquitín de Times Square, ¿lo veis? Aquí, un poquitín. Y después a este lado nada, edificios, mañana os lo enseño por la mañana para que podáis verlo mejor. Pero bueno, y podéis ver también unas buenas vistas de la gente de enfrente. O sea, realmente te puedes acercar, vamos a ver si cotillamos a alguien. Antes he visto a una persona andando a ver, no veo ahora mismo a nadie que esté en la habitación. Bueno, que si eres de las que les gusta cotillar, puedes cotillar a tu vecino del frente, porque todo el mundo tiene las persianas abiertas. ¿Qué va a pasar ahora mismo? ¿Me voy a duchar? Porque sabes que cuando te lavas el pelo, o sea, no te lavas, cuando te subes a un avión, aunque te hayas lavado el pelo el mismo día, llegas a tu destino y tienes el pelo otra vez sucio, así que me lo voy a lavar, me voy a duchar, me voy a lavar el pelo y me voy a dormir. Y mañana tenemos que estar a las 8 en el lobby. ¡Buenos días! ¡Ya estoy preparada! Y me voy corriendo porque no voy a ir a buscar a Emma, porque tenemos que estar a las 8 de la mañana abajo. Son las 8 y 5 minutos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hemos terminado con el desayuno, que yo me he pedido, ¿la habéis visto? O sea, yo es que me emociono demasiado y siempre pido demás, y estoy hasta aquí, estoy bienísima. Y bueno, es que me he hecho este moñito esta mañana, y os quería decir, ¿qué os parece? A mí me parece que queda muy bonito, pero no sé si llevarme el pelo suelto, pasa que como siempre llevo el pelo suelto, quería hacerme como algo diferente. ¡Enfoca! ¡Ay! Yo creo que queda bonito, ¿no? Y hoy no estoy maquillada, porque el gato me va a maquillar, así que estoy muy emocionada. Vamos a ir a un sitio, a un estudio que han alquilado, y nos va a maquillar tanto a mí como a Emma. No me quiero ir así, porque es que ahora estoy obsesionada con las cejas, bueno, de siempre. Y entonces, cuando me veo sin cejas, me siento como que no tengo cejas. O sea, cuando no me relleno las cejas, siento que no tengo cejas. Y me he traído mis tres productos de cejas. Pero, ahora por que no tengo tiempo, voy a ponerme solo este, que es el que tiene ya color. Y después... ¡Ah, mirad! Les he enseñado rápidamente el outfit, ¿no? Bueno, mirad cómo voy. Voy con el vestidito este, porque es que no he encontrado en el espejo hasta mañana y porque lo he encontrado antes de salir. Entonces, es este vestido, que es que me encanta, porque tiene como mucho vuelo, mucho... Y es así como muy recto. Me parece que tiene como mucha personalidad, ¿sabéis que es mi balano favorita? Y, bueno, a ver. Entonces, debajo me he puesto, qué sé, una camiseta térmica, que se me salía por aquí de arancha de cuando fuimos a la Grecia. Todavía la tenía, que no se la he devuelto. Y, entonces, al final me la he quitado, porque se salía demasiado. Y me he puesto dos camisetas debajo, que me dicen que no se notan, pero yo sí me las veo. Quizás porque, como lo sé, pues las veo. Bueno, total, que llevo dos. Estoy asada de calor. Y después llevo estas medias, que también son de arancha a arancha, lo siento. Que son como unas medias de estas, que tienen como calentito por dentro, muy suave por dentro. Y estos botines, que os he dicho que os los iba a enseñar antes, que son como a media pierna. No son botines bajos ni altos, sino como a media pierna. Acabamos de llegar al estudio. No voy a hablar mi alto, porque creo que en cualquier momento empiezan a grabar. Y este es el estudio que ha alquilado Maybelline, para hacer vídeos para la marca. Y también donde Gata nos va a maquillar a mi, a Inma. Y mirad las vistas. Qué bonito. ¿Veis? Tú... Imaginaros vivir aquí. Con todos esos ventanales. Mirad el té. Me encanta. Este sitio es precioso. Y después, mirad lo que he visto, que yo creo que son cosas que no tenemos en España. Nada más entrar tenemos esto de Maybelline. Y un montón de productos que yo no he visto jamás. Como por ejemplo, esto que pone Colossal. Lo voy a abrir. A ver cómo es la... Ponte bien cámara, no te caigas. Ya está. A ver que no me viene. A ver la brocha. Ah, mira, la brocha. Es de peinecito. Esta no ha salido en España y esto lo tengo seguro. Y después a ver qué cosas no son. Ah, vale, mira. Además llegar he visto esta paleta que no tenemos en España. Que es la de 24 Nudes. Que es como... 24K. Que es como la paleta de oro. No, no sé. Unos colores preciosos. Entonces está la Nudes de marrones, la de rock, la de blush y la de esta. Que esta sí que no la tenemos en España. Aquí tenemos la señorita Ima Serrano. Hello. Que está a punto de empezar a grabar. Y os voy a enseñar por último, y no menos importante, que en realidad estoy muy emocionada. El Catherine. Y esto es lo que yo tengo ganas. Semillas de chía con frutita. Ahora mismo están grabando un tutorial para la boca. Estamos esperando a que nos toque maquillarnos y he decidido hacerle a Ima un té chai. Que sabéis que me encanta. Y además que tenía la miel, tenía la leche de soja, así que ha sido perfecto. Ima, veredicto final. Está muy rico. No. A ver, me da cosa porque me ha dicho que la ha puesto todas sus ganas máximas. Y me gusta, no es que diga, pero no es que diga, mmm, delicioso tampoco. Se puede beber. Yo creo que conforme vaya bebiendo más, me le gusta eso más. Vale. Se puede beber. Es la primera prueba en rara, pero poco a poco. Shock, no un poco shock. Pero eso la grabé un poco mucho. Te tienes que acostumbrarte, lo tengo que hacer todos los días y al final cuando nos volvamos a Madrid ya te va a gustar. ¿Qué piensas? Sí. Me acabo de retocar el moñito. Mira. Y creo que me ha quedado súper bonito ahora. ¿Qué os parece? Vale, ya estoy sentada en la silla. ¿Qué? Y esto es lo que tengo justo enfrente mí. Los pocos y los chicos que van a grabar y Gato. Hola, ¿qué tal? Ya tenemos a Grace preparada. Que parece una modelo. Sí. Así va Grace. Que no. Avance. Esto luego ya se pondrá mucho más elaborado. Ala. A ver qué magia hace. Me acaba de terminar el look y no sé si se ve bien o hay demasiada luz. Igual me alejo un poco de las ventanas. ¿Veis? Sí. Y es el que yo voy a intentar recrear mañana antes de ir a la fiesta. A ver si puedo. Y ahora está Gato maquillando ahí. Y mirad qué eyeliner lo está haciendo más bonito. Mira qué bonito. Precioso. Acabamos de salir del estudio y vamos de camino a nuestro primer desfile. Y no sé si vamos a estar en backstage. ¿Vamos a estar en backstage o solo es el desfile, Inma? No tengo ni idea. Creo que solo desfile. ¿Solo desfile? No sé. Sí. Pues eso. Vamos a eso. Ahora mismo acabamos de comer. Hemos comido pizza. Mira. Mirad chicas Blanca Padilla que guapa. Acabamos de entrar al sitio donde va a ser el desfile de Jonathan Sinkey. Creo que estuvimos aquí hace dos años. O el año pasado. Súper, súper grande. Quiero enseñar un pequeño outfield de day rápido antes de que empiece el desfile. Y llevo el vestido este precioso que creo que os lo he usado en el vídeo del recado del maquillaje de mi colega. Que me parece súper bonito y tiene un montón de vuelo. Y es así verde. Y después estos cutines que me parecieron súper buenos cuando los vi. Que tienen un tacón bajito. Y son como a media pierna. Y que más que más que más. Ah después unas cadenas de mi madre. Están por aquí. Están por dentro. Las veis. Ah no me las he quitado. ¿Dónde están? Las tiene guardadas. Qué susto. Los anillos. Los anillos. Los anillos preciosos. Uno que me dio mi hermana de Turán. Este que es de P de Paola. Y este que es de mi madre que es precioso. Vintage. Y después este es Barovski. De casada. Y este uno que me dio mi madre. Y ya está. Y después el cuñito. Muy guapa. Muy guapa. Muy guapa. Muy guapa. ¡Mirad! Amy Song. Me encanta esta chica. Ellas hermanas que son amor. Muy guapa. Muy guapa. Muy guapa. Sí. Muy guapa. Qué guapa. Y muy guapa. Bienvenido. un montón de pedrería en la música era el flamenco ha sido ha sido espectacular creo que ha sido uno de los que más me ha gustado en todo era el primero que veía íbamos y alucinando más alucinando con todo yo quería grabar lo bueno lo he grabado he grabado casi todo el desfile porque cada vez que salía uno cada vez que salía una modelo era como ay este me gusta este me gusta y al final lo he grabado creo que casi todo y los últimos eran ya los tíos y estaba blanca padilla pero guapa maquillaje que era una pasada la piel la piel era perfecta y después creo que se ha enseñado antes pero tenía como un detalle de perla como una perla gris en el lagrimales me ha encantado y un gloss como burdeos y negro precioso en los labios y la piel perfecta y las pilas perfectas y como frescas muy nudes y ay que guay la verdad nos han ganado toda la crisis hemos llegado a la habitación y nos hemos puesto a trabajar ¿a que si Inma? si, canto codas así como de buenas trabajadoras bueno eso que nos vamos a poner a editar yo estoy haciendo un vlog que se encanta en los vlogs y Inma está haciendo un rutina de mañana así que voy a dejar el link del video de Inma en la cajita de información para que paséis a verlo porque seguramente está súper chula más le he ayudado yo a grabar la última parte si si y las fotos y todo he aprendido el paso mira lo voy a hacer es muy bueno el paso que hay hay que patentarlo eso es lo que estábamos haciendo para que pareciera que estábamos en movimiento en la foto la típica foto de street style pues estábamos las dos de atrás para las de atrás para ti es muy bueno pero da risa yo la veía y eran blanqueros pero luego se quedan las cosas buenísimas ¿verdad? hemos venido a cenar a un restaurante bueno acabamos de salir a un restaurante que se llama Buda Can que sale mucho en una serie que se llama el Sexo en Nueva York mira la entrada Buda Can y es como estilo ahora ya que he comido ya sé es como estilo como comida china pero gourmet la verdad que estaba muy rica parece que tengo mucha energía pero uuuh que blanca pero no bueno a ver es que tengo una mezcla porque sé que estoy cansada y me siento cansada que pelos y que todo pero me acabo de tomar una coca cola y un café entonces creo que tengo como he sentido o sea ha sido algo muy físico que me he sentido como que un subidón de energía pero en el fondo sé que estoy súper cansada o sea me siento cansada pero me siento en la gente bueno no sé lo que me ha pasado me voy a quitar el abrigo que tengo o sea estoy muy cansada ¿os he enseñado el outfit el día entero? sí 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 porque tenía los pies súper cansados o sea me dolían muchísimo y me he quitado los zapatos que llevaba los botines y me he puesto otros botines las dog martin pero en realidad es como que no me ya no ya si pega o no pega me da igual porque he visto tanto hoy tantas cosas tan locas que al final digo mira igual si pega también y nada que hay otra cosa que tenía miedo es que iba a pasar frío pero no pasó nada de frío o sea ha nevado pero como que la sensación como que no hace tanto frío como pensaba yo la sensación o sea no hace mucho aire entonces la sensación térmica no tiene nada de ver como la otra vez que era como me congelo y me muero y se me congela y se me caen las orejas esta vez ha sido ha estado bien ha estado bien además que me ha hecho mucha ilusión la nieve llevaba mucho tiempo queriendo ver nieve y me ha hecho muchísima ilusión porque justo cuando salimos de Madrid le dije al taxista que me llegaba al aeropuerto ojalá nevase y me dice nada no creo que nieve y como 5 minutos después empezó a nevar agua nieve que no como se dice no cuaja pero eso ha sido como nada un segundo que ha nevado y ya y después hemos llegado aquí y empezó a nevar pasábamos en la calle cuando veníamos hacia el hotel así que ha estado súper súper guay vale me voy a lavar la cara y voy a mañana mañana va a estar guay el día y me voy a lavar la cara voy a ponerme a editar no sé qué estoy haciendo no puedo perder tiempo me voy a poner a editar y me voy a dormir son las espera esta energía espero que me dure son las dos y media y esta energía que tengo nueva de coca cola y café mezcla siempre os digo por estar más teores y creo que por aquí dame lo he dicho que a mi el café no me funciona y que la cafeína no me funciona pero creo que esta vez creo que la mezcla de café y coca cola me ha hecho me ha hecho muy bien bueno me ha hecho en contra energía creo que me ha dado energía pero tengo dos noticias una súper 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 buena y una un poco triste la primera que os quería decir es que el cd de jacob salió el viernes día 11 pero bueno los viernes día 10 salió el cd de jaco y está en itunes voy a dejar un link en la caja de información por si queréis oírlo porque hay previews en itunes en google play ha salido ya podéis comprarlo está disponible y también podéis ir y oír los previews previews como se diga y el martes día 14 de febrero el día de los enamorados y el día del amor y la amistad también es no bueno el día del amor qué pasa que sale el videoclip por fin estoy súper feliz os va a encantar lo he visto hoy yo y no sé si se lo he enseñado a imma no se lo he enseñado a las chicas con las que estaba y la verdad es que les ha gustado muchísimo y a mí personalmente me ha encantado me parece que es que ha quedado súper súper guay así que el martes día 14 sale el videoclip y va a estar en el canal de jacob voy a dejar el link al canal de jacob en la cajita de información también para que os suscribáis para que el día que salga y que pongáis la campanita para el día que salga os llegue la notificación y podáis verlo es la noticia que es súper buena y después la noticia que no que no que no es buena que es mala y que me pone triste es que iba a conocer a teresa seguramente muchísimas las seis es una chica que vive aquí en eeuu que ahora mismo no me acuerdo dónde vive no se lo puedo decir bueno no sé si lo puedo decir un poco más pero bueno teresa la íbamos a conocer y estábamos súper emocionadas te prometo os prometo que llevo como meses y meses y meses hablando con ella diciendo que queremos hacer un video juntas no sé qué y cuando nos enterábamos que las dos veníamos a fashion week era como vale vale ahora tenemos que grabar juntas pero su horario ha sido tan lleno de cosas y el mío igual que nos vamos a poder ver y estoy súper triste es la que me ha escrito ahora que estábamos hablando en la cama no sabéis lo triste que estoy jolines tenía muchísimas ganas de conocerla me pasó lo mismo en el pasado con creo que se llama el creo que su usuario de twitter es fd oficial pero es para mí que nos dio o sea nos conocimos y queríamos llevamos un montón de tiempo hablando que queríamos hacer un video juntas y llegamos aquí y cada una tenemos una realidad tan diferente y tan lleno de cosas que no pudimos quedar para grabar entonces es como un poco frustrante no sé espero poder coincidir con ella en alguna otra ocasión son las 2 y 39 no terminan a editar pero me voy a despedir ya porque me estoy quedando frita me queda como 10 veces solita mañana va a ser un día súper emocionante vamos a hacer adelante vamos a hacer yoga con Emily Di Donato que es una de las módiles oficiales de Maybelline que es guapísima seguramente sabéis quién es la que tiene los ojos muy muy azules y la piel y el pelo moreno seguramente sabéis quién es así que estoy muy feliz y nada me despido por hoy un beso gigante y espero que os haya gustado muchísimo el video y no os olvidéis de poner un like enorme si os ha gustado buenas noches y ya ya